¡Muy buenas tardes, muy buenas noches! Bienvenidos a una nueva edición de Diarios de Pol Z Bueno, ¿qué vamos a hacer y dónde estamos? Vamos a ir hacia el Cañadón de la Palma Vamos a buscar la Cascada del Venado Ha llovido estas últimas semanas, espero encontrar agua No es la temporada ideal para ir hacia esos lares Pero bueno, ya que llovió vamos a aprovechar Y estamos donde en Camino Abra de Castellanos Así que vamos a ir a Lomitos de Sufrida Y vamos a ver cómo se comporta en este camino emblemático Es un camino, digamos, de tramos de baja y media complejidad Está bueno para principiantes Yo vengo a probar la moto Vengo a hacer un paseíto Y vamos a ver cómo sale Bueno, vamos arriba Me ahorré de filmar todo el Camino de las Ánimas Que no tiene mayor dificultad Tampoco es muy paisajístico Así que nada, me la ahorré Pero ahora sí, sobre Abra de Castellanos Vamos a ver cómo reacciona Sufrida Vamos a tomarlo con calma Como les dije, llovió Es un terreno de mucha piedra Vamos a pararnos un poquito acá Ya lo ven cómo está esto Es un camino de tomar buenas decisiones Y hablando de buenas decisiones Me voy a poner los guantes Porque cuando se es off-road Esta cuestión de caerse Está a la orden del día Llevo el telefonito acá No sé si se me va a mojar seguramente No sé si sacarlo Tengo agüita para la caminata después Bueno, eso no, lo vamos a ir viendo Vamos a poner los guantecitos Hoy va a ser un día de 26 grados Así que ahora son las 10 menos cuarto de la mañana O sea que estaremos en 21, 22 grados a esta hora Pronto aguantes Seguimos Mucha piedra, eh No hay ningún apuro Hoy estamos para disfrutar del paisaje Y lo importante cuando uno anda en moto Es llegar No solo cuando haces off-road Sino en cualquier orden de la vida Y si estás atrasado, más todavía Hay que hacer ese ejercicio Me atrasé En vez de apurarme y correr riesgo No, pensar que lo importante es llegar Opa, piedrita grande y suelta Yo con sufrida Por ahora Lo que pueda esquivar lo voy a esquivar Pero hay que cuidarla Esto es la de Tiger Nada, lo paso por arriba Y sigo Pero en esta hay que darle suavecito Porque se siente todo Pobrecita, pobre sufrida Ay, mamá Bien, nos paramos un poquito Para que sufra menos la moto Lo que pasa que ir de pie en este tipo de moto Es más complejo porque los estribos A ver, no más complejo Es más incómodo Porque los estribos son más chiquititos En la Tiger tengo unos estribos así Con pinchitos Bueno, acá un poquito mínimo de barro Vamos a ver cuánto de agua hay más adelante Mmm, me parece que hay poca huita en todos lados No sé Lo que pasa es que ha habido una seca muy grande Pero es verdad que también ha llovido Bueno, a ver por dónde vamos con su fridita Por acá Muy bien Sí, señor Y acá vamos a meter aquí por la roca Vamos arriba Subiendo Sí, señor Bajadita Agüita Este es el barro, no más Wow Está más hondo Sí, señor No hay que perder la pisada Cada perdés la pisada Sos boleta Otro pasito de agua Está profundito esto Está profundito esto Vamos a ver si vamos por acá Muy bien Buena lección Muy bien Obviamente Hay que ponerle el IVA A las imágenes GoPro Otro Otro Cositos de estos acá Está feo el caminito acá Está feo el caminito acá, eh Vamos a tener que agarrar con acá arriba Hay huella Hay huella Tampoco hay que ser medio Mirá cómo está esto acá Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Sí, señor Lo que es Llegar al piso tranquilo, eh Le da como otra confianza No te puedes hacer canchero Porque quedas esparramado por el piso en cualquier momento Pero cuando pase una moto alta El no tener contacto en ningún momento con el piso Es jodido O mantenerla a su centro Que se haga más de barro Ay, ay, ay Mira qué feo Está acá Acá por el medio Está feo, eh Está como queremos Realmente Qué rica Qué rica Eso Epa Te pega el cerdo a gente Bueno, acá vamos a ver por dónde vamos Y vamos por acá Sí, señor Oh Miren lo que es esto, che Hermoso Bueno Acá Vamos a tener que hacer algo circense Porque si no nos vamos para abajo Ahí Sí, señor Una vez que tomas la decisión A darle ¡Ja! Y hablando de decisiones Vamos a arrimar A ver qué pasa A ver qué pasa Acá Eso Querida Sufrida Sí, señoras Y señores Con ustedes Con ustedes Sufrida Toma Cachivache Que trajimos De San Carlos Con el Tincho Quintana Quién iba a decirlo ¿Quién iba a decirlo, no? ¡Ja! ¡Mirad cómo está esto! ¡Sí, señor! Es una cabra Sufrida Che Que jubando Que jubando, papá Bueno Acá hay que admitir una cosa Primera portera Hasta acá Es una cosa Es una dificultad De acá para adelante El camino no tiene Absolutamente Nada que ver Mirá cómo rompieron todo esto Qué feo que está esto Lo que pasa es que de repente Se les complica para abrir No se dan cuenta cómo es Y andan haciendo macanas Lo han pasado por arriba Medio feo, ¿no? Hay que hacerlo con cuidadito No romper nada, chicos Por ejemplo Acá se enganchó Cuidadito Pasamos por otro lado No hay apuro ninguno Háganlo caminando Y bueno Y después Al lugar Lo que pasa es que Esto tiene Tiene ciencia Tiene un pienso acá Vamos a dejarlo bien paradito acá Y bueno Para abajo Sí, señor Ahí está Estamos ágiles todavía Seguimos Oh Una molita muerta Pobrecita Acá viene una bajarita pronunciada Me parece Que hay que Tomársela con calma Ahí está Ahí la tienen Es brava esta, ¿eh? Bueno Vamos a dejarlo en primerita No más Bastante pronunciada Pero Nada No hay que cagarse Hay que dejarse ir un poquito Pisar un poquito Apenitas el uno atrás Y bajar No hay que ciencia Esto es todo Decisiones, ¿eh? Tomás una mala decisión Y bueno Te metés en una zanja No es que te vas a matar Pero Podés ir al suelo ¿Tenés dudas? Un poquito de freno motor Un poquito no Freno motor Pones segunda Y la moto va bien, ¿eh? Va sola Tengo la idea De que no va a haber Agua de nada Ahí, che Es como una cascada Al cañadón Al cañadón de la palma, no La cascada del venado A ver Es una caída de agua No se le puede llamar cascada Pero Bueno, no sé la terminología La verdad Si se puede o no se puede Pero Puede estar lindo de ver Si hay Caudal interesante de agua O puede ser un chasco Sí, señor Redo motor Un poquito Y la dejamos ir No se ve Las bajadas pronunciadas Realmente Entiendo que no se iban En la GoPro Pero bueno Yo se las voy cantando Por si quieren venir De nuevo No hay que confiarse Pero Viniendo de Gregorio Aznares Tomando Camino de las Ánimas Y Abra de Castellano La dificultad mayor Está Desde que tomas Abra de Castellano A la derecha Hasta la primera portera Después es un poco esto Hasta ligerito Se puede ir Por este camino Salís a la ruta 60 Digamos que arrancás En la 9 De vuelta Camino de las Ánimas Abra de Castellano Y salís a la ruta 60 Bueno, mirá Acá hay otra porterita El cañadón de La Palma Es ahí a mano derecha Yo he visto que han dejado Las motos ahí Y pasan un Alambrado Y no sé Cómo resuelven después Yo llamé Al teléfono de Google No más Queda moderando Quédate ahí Si se apaga Se apaga Llamé al teléfono de Google Me recomendaron Digamos que Ir hacia Hacia la casa Dejar la moto ahí Y bueno Tenés que abonar 200 pesos Y después hay una caminata Pero Mirá Hicieron camino Acá no había camino Esto era pasto No sé Yo voy a hacer caso Al hombre Ustedes hagan lo que quieran Me parece que es esta Era pasar una portera Y a la derecha Yo la tenía más de pasto Pero capaz que hicieron Caminería Mirá cómo quedaba moderando Su fría Papá No sé si es ahí Esa es la segunda portera Cualquier cosa Ahora te digo Yo voy a buscar La casa de De este buen hombre Debe ser esto No pasar Cañadón de La Palma Acá estamos Bueno Vamos a ver Buen día ¿Cómo andamos? Bueno Venimos a dar una vueltita De cañadón ¿Puede ser? Yo solo ¿La dejo acá afuera? Opa Sí señor Me voy Hacia El cañadón de La Palma Y la cascada del venado OVNIS Zona de abducción Y la cabeza De una vaca Ahí Vámonos La mierda de acá Vámonos Hay que ir agachado acá Es insólito El camino este Mirá lo que es Mirá esos guillos Lo que son ahí No está fácil Acá estamos Vamos La cajada del venado ¡MBio! BUNTO Bibliotex larga de la S